¡Ey! ¿Qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos a empezar con las reacciones de Eurovisión 2023, con la realización después de vivirlo en Eurovisión, en directo, allí, en el estadio, en Liverpool. Voy a empezar, bueno, voy a empezar por mi ganador. Hay algunos países a los que no voy a reaccionar porque, ya sabéis, mi cara es un poema. Entonces vamos a ir a lo que creo yo que merece la pena de volver a ver, que son la mayoría, la gran mayoría. Y en este caso, pues voy a empezar por el primer puesto, para mí, para mí, para la mayoría de los europeos y de todo el mundo, de todo el mundo. En este caso hablo de Caria, de Finlandia, con su cha-cha-cha. Bueno, también, como os dije, iba a hacer un resumen para explicaros un poquito de lo que viví yo allí. Y lo voy a hacer durante los vídeos, así os explico, pues, lo que viví en cada actuación. Y no me demoro tanto en hacer reacción, más la explicación. Voy a juntarlo todo y cada vídeo, pues, iré reaccionando más, diciendo, bueno, lo que yo sentí, lo que se vio, lo que se vivía allí. Y empezamos con Finlandia, con Caria, con su cha-cha-cha. Bueno, obviamente, ganador del público. Imaginaros cómo estaba el estadio. Había tantísimos finlandeses. Bueno, yo a la que aterricé allí en Reino Unido... Esto se ha de un día, ¿o? Estamos en Finlandia. O sea, banderas finlandesas por todas partes. Bueno, gente con un montón de cosas verdes, costumizadas, collares verdes, chaquetas verdes. Bueno, iban a tope. A tope con Caria y no era para menos, porque para mí era el justo ganador. O, bueno, entre el segundo, tercer y cuarto puesto me hubiera gustado que hubiera ganado cualquier de los puestos que estoy nombrando. Pero, bueno, entonces para mí, pues, haré ganador al segundo puesto. Que para mí será el primero. Pase el tiempo que pase, para mí el ganador de Eurovisión 2023 es el segundo puesto. Es Finlandia. Sí, sé que ganó Suecia, pero como ya sabéis, es que no me gusta esa canción. Bueno, como os cuento, una vez ya sabíamos que iba a salir Finlandia al estadio, no se cayeron las gradas y el estadio de milagro. O sea, eso era, pero alucinante el furor de la gente. Increíble. Incluso, bueno, es que, como ya os comenté en el vídeo de España, estaba con familia de la representante española. Y hasta ellos alucinaron. Según con qué países decían, es que está muy difícil. Uno de ellos fue Finlandia, porque es que lo que se vivía allí era apoteósico. O sea, único, único. Ya os digo, el furor de la gente. Todos con el cha-cha-cha. A pesar de lo que ya he dicho en los otros vídeos cuando reaccioné a primera escucha, una canción en finlandés. Mira, se la sabía todo el mundo. Mira, hablando de saber canciones. Hasta incluso me dijeron, chico, ¿cómo te sabes tantísimas canciones? Estábamos en las discotecas y era el único que me sabía todas las canciones. Hasta mis amigos dicen, oye, cállate ya, tío, que me pareces muy friki. Pero es que me daba igual. O sea, yo orgulloso de saberme absolutamente todas las canciones de todos los años, de todo lo que pinchaban de Eurovisión. Ya os digo, lo di todísimo. Y en el estadio con Finlandia, pues no iba a ser para menos. O sea, acabé afónico perdido. No tenía voz. La he recuperado. Mira que tengo un torrente de voz potente. Pues me costó recuperarla, me costó recuperarla. Pero aquí estoy. Espero no perderla ahora, mientras veo la actuación. Porque seguro que fue brutal la realización. Ya os digo, allí, bueno, se vivió como el claro ganador, que es lo que es. También os subí un vídeo, porque es que me pareció tan cómico, tan entrañable. Cuando de golpe miro y digo, ¿qué está haciendo el técnico, el cámara? Mira, estaba pegando o desbailando, digo. Es que es la única actuación en la que un técnico se puso a darlo todo. Me pareció tan entrañable que, bueno, corté ese trocito del vídeo que subí de Finlandia. Y subí este trocito para que lo vierais bien, porque es que fue tremendo. Fue tremendo ver al técnico ahí y darlo todo. Bueno, pues con esto voy a ver la realización, como con lo que visteis vosotros en televisión. Y lo quiero ver aquí con vosotros. Así que vamos a empezar ya con Caria, Finlandia y la actuación del finlandés. Cha, cha, cha. Es que lo que se escucha ya antes de empezar. La iluminación mucho mejor que en la semifinal. Se le perdía mucho el rostro. Es que es buenísima. En este momento es cuando entran los bailarines. Y el técnico por detrás estaba bailando. Buenísimo. Aquí lo paro porque es que de verdad quiero realzar el papel de esos bailarines. Me encantan. Ya lo sabíais porque la preselección los destaque muchísimo. Mucha gente se quejaba de ellos y, oye, me encantó que le dieran aún más papel de cara a Eurovisión. Me parecen brutales, súper cómicos y, bueno, además de súper necesarios en esa canción. O sea, además de la estructura de la canción, de ser varios géneros, me gusta que también en la coreografía, en la puesta en escena, hayan incluido eso. Él ahí dando cabezazos como si estuviera en una raid. Pero a los lados, cuatro bailarines, títulos de bailes de salón. En este caso, vas tirando pues a ritmos latinos. Y, bueno, como dice el título, cha-cha-cha, que es un género latino, pues es que esto hacía falta. Además, la costumización, el pelo, los dientes estos que se pusieron de postizos. Brutal, brutal. Me encantaron. Vale, esto, 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 esto. Porque esto es una de las imágenes que he visto en las noticias. La gente decía que casi se degolla. No, por favor, o sea, ¿qué me estáis diciendo? No, 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 por favor. Sí que es verdad que se cuela por ahí un cable y casi sucede un accidente. Cuando decimos accidente, obviamente, la palabra accidente es algo que tú no controlas. Entonces, ese cable, no sé si es que no tenía que estar ahí. Él tenía que pasar por fuera. Pero la verdad que ahora viéndolo es que te llevas un susto. Ostras, menos mal que estuvo atento. Y es que de verdad, es que me encantan, me encantan los cinco. O sea, quiero estar en esa fiesta. Y se me pone la piel de gallina de verle la cara de ilusión. O sea, me encanta esto, que un participante sea, bueno, no quiera beber eurofan porque tampoco lo sé, pero que se tome el festival en serio, que vaya a esto, a ganar, a darlo todo. Y además, él creo que, bueno, leyendo su Instagram, leyendo sus comentarios, creo que en su cabeza también él tenía la idea de que iba a ser el ganador. Él y todo el mundo. Desde aquí lo confieso. Esta parte me encantó. Y este trozo es mi favorito, lo sabéis. El trenecito de lo mejor, de verdad. Es que esta parte es tan cómica, tío. Lo vi mucho mejor vocalmente que en semifinales, que lo vi un poco más ronco. O reservándose un poquito porque, bueno, la canción, todo el mundo sabíamos que iba a clasificarse y yo creo que él también contaba con esto. Creo que lo vi más reservado en semifinales. Y aquí, bueno, es que ir a un concierto tuyo. Porque es que, ya sabéis, este tipo de música yo la escucho, la consumo y no de ahora, de hace mucho tiempo. Sorpresa para mí que esto vaya incluyéndose más en Eurovisión. Ya lo vimos con, por ejemplo, Shum, de Go Away, de Ucrania. Era un estilo rave que, bueno, que yo en mi adolescencia, pues, bueno, no escuchaba muchísimo. Y lo que me chirriaba, que también lo dije en un vídeo, es que a la gente le gusta esto. Fue mi sorpresa porque yo antes no encontraba muchísima gente que escuchase esta música o adepta a poder comprar esto. Me alegro, me alegro de que haya cada día más público. Es que esa vuelta... Son unos fenómenos. Y esto, la conga ya me parto. O sea... Esta conga. Tendría que haber durado más todavía, de verdad. El colorido... ¡Guau! Es verdad, cómo se veía toda la iluminación, los colores allí. O sea, impresionante, de verdad. Aquí se ve bonito, pero como se veía ahí en el estadio... ¡Guau! Me encantó. Chao, 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 chao. Chao, chao. Qué guay, de verdad, qué guay. Porque lo veo emocionado y me lo contagia. Yo es que empatizo mucho con todo. Pues, oye, de verdad, fenomenal. Con ese pequeño susto, pero... Pero, guau, Caria. Ganador. Ganador, ganador y ganador. O sea, es que no me cabe en la cabeza que esto no haya ganado. Como dije también en otro vídeo. Esto es un Berka Serdushka. Es una canción que la vamos a recordar toda, 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 toda la vida. O sea, seas eurofan o no. Sobre todo, eurofans. Pero, para otros años, cuando quieras hacer un interval act, cuando quieras recordar el año 2023... ¿Quién se te va a venir a la cabeza? O sea, Caria, Caria. Y no a Kirill. Y bueno, y alguno más, pero que... Eurovision 2023 es Finlandia, sin duda. Se podría resumir en esto. De verdad, chapo, chapo Finlandia este año. Espero que el año que viene siga la buenísima preselección que hicisteis este año. Es que cualquier canción que enviaseis iba a ser buenísima. Obviamente esto es fuera de serie, pero es que recuerdo esa preselección y era de lo mejorcito. Por no decir lo mejor, obviamente yo me quiero quedar con mi Benidorm Fest de España, pero... No veas la preselección de Finlandia. Chapo, me encanta. Además, como ya sabéis, en mi familia somos muy pro Finlandia. Mi hermana es súper fan de toda la música finlandesa. Es más, ayer me estaba pidiendo que si nos íbamos a Finlandia a vivir, porque es que, ya os digo, o sea... Toda la música que sale de allí, el rock... Bueno, siga muchísimos grupos finlandeses. Y me hace mucha gracia porque yo le descubro música de Finlandia, las que participan en Eurovision. Y luego ella se mira las discografías enteras, enteritas, enteritas. Y es súper fan, por ejemplo, de Blind Channel. Ya os lo comenté en el vídeo que hice reacción con ella. Pero es que es verdad, o sea, no es broma. Me ha enseñado tantas canciones, versiones. Hay una que me encanta de Anastasia con... Leftovers and Alone es buenísima como la interpretan, la versión de Blind Channel. No quiero seguir hablando de otros participantes de Finlandia, pero sí que quería hacer este apunte. Porque, de verdad, creo que Finlandia se merece ganar también. Lo dije con algunos países que se trabajan muchísimo la preselección, las candidaturas, las candidaturas que presentan. No solo en Eurovision, en la preselección. Y Finlandia es uno de ellos. Merecen ganar ya mismo, traen calidad. Mucha, mucha, mucha personalidad. Y esto también hay que premiarlo. Lo he dicho en muchos vídeos también. No quiero ser pesado recuperando frases de otros vídeos. Pero, por favor, premiemos la originalidad. Premiemos la singularidad. Y, bueno, algo único. Algo único como fue la canción de Karya, de Cha Cha Cha. O sea, de verdad, chapó, porque es que es entrañable. Además, esto es que me parece tan achuchable, tan abrazable. Genial Finlandia, para mí sois los ganadores de Eurovision 2023. Y es que no tengo mucho más que decir porque es que me parece brutal todo, todo en sí. Así que, bueno, con ganas de volver a ver a Karya en Eurovision. Ojalá se presente de nuevo, pero seguro, seguro que estará en algún Interval Act en los próximos años. O eso espero. O sea, no podemos perdernos esto en los próximos años. Ya os digo, aunque sea en un Interval Act. Por favor. Hasta aquí el vídeo de Finlandia. La reacción y algunos comentarios de lo que se vivió por allí. Que ya os digo, fue apoteósico. O sea, alucinante, alucinante. Chicos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros y nos vemos. Chao. Chao. ¡Gracias!